Y luego empiecen a hacer ejercicio, ¿vale? No, no es malo. No, porque ya estamos... Recuerda que en este momento, me tenés que gastar lucro porque... Ahí tiene garantía, si a las dos horas te fijas, tenés que venir a garantía te fijas. Para que veas que no era músculo, era la hinchazón. Ajá. Sí, también tenía otra pelota. Y a esta lado no tengo pelota. ¿Tienes tres? Ah, también que le quite el estrés. Acá me podía hacer algo. El estrés. Este, una acrecentada me botó. También. Es aquí, a este lado. Es cierto. A mí también me duele aquí. No, es un estrés. La diferencia es que hay en espaldas. Un pie y todo. Ah, eso. ¿Qué tiene? No le duele. No, eso no. Ah, sí son pelotas. Ah, esas son las maletas. No, es una pelota. Cámara, sures, hay que verlo. Ay, 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 sí. Sí, tiene pelota las nalgas también. Ay, yo, sí. Si quiere ayuda a no más, avísenme. Qué vergüenza, hijo. Tiene que verlo atrás. Necesita llevar al flotas más abajo y le saca a la Kive. ¿Y la pelota de que era? No, me te dóner. Te dóner. Te dóner. Ay, él no lo tiene. Y mire. venado y estresado no estaba no sabe estresado no sabía porque va a la escuela y le muestran todo el cuerpo no me reí el brazo ponele el brazo en vez de ponerse el pañal y gritar ahí se mira que no estaba quebrado no estaba quebrado una media fisura pero por qué te quedo pando porque no es pando es saltado que te agarre la pierna dice ya parece el monstruo solo caja el diablo todo el castro viejo anda pegando ya puede ya puede moverlo pero lo raro es que me destrabó acá atrás y el dolor era pero es que era como un tendón el que le venía por todo eso agárrenla no te muevas ahora sí ya puede saltar ya parece el monstruo acá va ay ay vaya yo no le duele por lo menos yo no le duele la otra parte la otra parte ay la buena aquí ve tomame pero me voy a quitar el choc no 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 me voy a quitar 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 censurado censurado me voy No más, es del día que se cae Poquita vez se cae Sí, como unas cinco veces cuenta que se cae No sé qué se va haciendo algo ahí ¿Y qué te pasó? Ay, ya me dolió ¿Y qué te pasó ahí? No, de lo mismo que me quedé trabada ¿Cómo es posible que esta bicha Queda así, trabada de los piños Ajá, cabal La Nayeli, entonces, si se ha caído tanta pesa Has tenido suerte de que no te has quebrado todavía Cada rato de los trabados Aquel día mi mamá había comprado un pollito de tirraza Y bien bonito el pollito Y lo amarró Y se subió al palo de duerme Y cuando se quiso tirar, quedó así pintado No, se quebró la pierna ¡Buena! Solo papaloteaba Y al siguiente día que mi mamá lo iba a ver Todo morado así en la parte ¡Ay, no! Diosito ¡Qué increíble que la Nayeli no se haya molestado! No hay quiebra Sí, no te quebras Te caes tanta pesa y no te quebras Tienes suerte Y ahora, para el estrés Es que esta bicha está jodida de verdad Sí, va a estar Los siete males Amarrate el pelo por lo menos O hacételo a un lado No es nada No es nada La Jenny, yo va Tremendo pesta que se va a hacer con amor yo me siento viejo loco la vez le va a quitar todo el estrés no ando estrés a donde? y que dice? que te vio como te voto el burro ah el caballo va a sobar al burro va a sobar al caballo el caballo el caballo el caballo el caballo estamos en caravana ah pues el pollito tenía salvación con el pie mucho mira el montón de burros que están soando ahorita yo me acuerdo cuando las pinches vinieron a sobarse para el estrés esos videos lo hicieron bastante viral ah es cierto es cierto el mío lo voy a echar ok ahorita la que se ha ganado el video es la Nayeli si porque anda de todo dolorido si es que a mi me da la nuca pero ahorita que dijeron que iban a mi aquí ya se me quitó ah necesitas estrés también para los estrés es bueno mire fíjense que por ejemplo no imagínese en vez de ir a pagar un gran montón a los espadas por allá creo que julio andaba repartiendo uno una propaganda de una cubritora ah es cierto a mi me dio un papelito también y me dijo vamos a san salvador me dijo me dijo la destrabada ahorita me dijo no 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 reparada como nueva quedo ya como un ajuste de motor no 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 o sea que vos también estabas así como la picha el huesito de ah es que cuando te molestas alguna parte de tu cuerpo a los años siempre te vas a seguir torciendo siempre y si no te vas a arreglar así y después y es porque es lo que me ha pasado a mi ahorita va que no se me quitaba y por más y no se me quitaba mientras no se hagan llegar eso pero ve no lo endure afloje 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 llore afloje afloje se así afloje enf Reed de 3 2 2 3 ese dolor para más de tres años es malo con razón fíjense que se me olvidó pero me falta la mano también Dios guarde es un hueso que se me deslaba si, tienes suerte que no te has quebrado si, la vida me tienes suerte que no te has quebrado ese es el pacho es el pacho si fuera el pacho no me haces si fuera el pacho no te diera antes ay venado el pacho yo te voy a decir a vos Nayeli no hombre, el hueso frágil no ha llegado ay venadito venadito disfrutad ay ay hay un mapa para completar los siete un mapa para completar los siete yo sé que es un mes me haría que no no pasa el huesito la otra no no, yo no siento como no, por el tres, por el dos